¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como podéis ver, estamos por aquí preparando cosas de acampada Si queréis ver más concreto qué es lo que llevo para realizar una acampada de una noche, de dos días Os voy a dejar un vídeo aquí abajo en la descripción, también un link por aquí arriba En el cual, pues, podréis acceder a un vídeo que ya he grabado Nuestra idea es ir hasta la Valdanuria Estamos alojados en Ripoll, en un apartamento, ¿vale? En este apartamento de aquí, muy chulo la verdad Lo voy a enseñar así un poquito por encima La idea es ir hasta la estación, coger un tren que nos va a llevar hasta Rivas de Frasé Y en Rivas de Frasé cogeremos un cremallera que este sí ya nos va a llevar hasta la Valdanuria Montaremos allí un poquito de tienda y tal, pero ya os digo, es improvisado Yo voy incluso con la mochila fotográfica Estela va con su mochila, con la Norface que compramos ya en un vídeo pasado También os lo dejo por aquí Una cosa que os quería contar muy, muy guapa Es que ayer fuimos a la tienda de Norface aquí de Barcelona Y compramos esta mochila de aquí Un blog que hicimos en Barcelona Estela ha preparado aquí un poquito de ensalada, ¿vale? Para recargar así un poquito de fuerzas Aquí tenemos pasta para luego Y ya pues os mostraré, Nuria, que cocinamos o qué es lo que hacemos Bueno chicos, ya estamos por aquí en la estación de Ripoll para coger el tren Por poquito no llegamos, ya que Estela se ha dejado la térmica en casa Y hemos tenido que ir a una tienda nada local, justamente aquí delante Para que esta chica de aquí se comprara la térmica Porque las temperaturas han bajado un montón ¿El billete funciona el mismo o qué? Sí, sí, el billete es el mismo Que han suprimido el tren y después se ha puesto un autobús Vale ¿Es un autobús que puedes arrancar? Estamos en un autobús, chicos Que está absolutamente lleno de gente O sea, que esto es increíble O sea, estoy aquí con Estela, ¿vale? Y hay más gente aquí dentro, tío, que en Ripoll Es increíble, ¿eh? Mirad qué auténtica pasada Donde nos toca ir para poder hacer la aventura Nos ha llevado este bus de aquí que tenemos Estamos aquí en Rivas de Afrasé Vamos a pillar el funicular Y no sé, aventura Bueno, chicos, ya estamos aquí en Rivas de Afrasé Y estoy por aquí con Estela Y ya tenemos por aquí el cremallera Que nos va a llevar hasta Nuria Y guau, a ver qué tal Chicos, estamos en el cremallera de Nuria Recomendadme hacer esto Veis unas vistas súper guays Y bueno ¡Qué barbaridad! O sea, ahora mismo yo no tengo palabras, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, gentes, ahora vamos a visitar la ermita La ermita de la Valda Nuria Que la tenemos allí detrás A ver qué tal es Es así como de piedra Y no sé Vamos a ver qué tal es Hace un tiempo brutal, ¿eh? Ya veis, o sea, estamos rodeados de paraíso ¡Vamos! 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 Vale, chicos Ahora hemos entrado en una zona así como un poco de... ¿Cómo lo podríamos decir? De zoológico Algo así Y es que está todo esto lleno de animalitos Un poquito de granja Caliñitas por aquí Un bonito conejito Que hay dos Es como una zona que hay por aquí Por Nuria Así para los niños y tal Y está bastante guay ¡Vamos! ¿Qué te pasa a ti? Bueno, chicos Ahora ya vamos dirección hacia el campamento Nosotros queríamos guardar Tema mochilas Tema gear Que pues llevamos muchísimo peso En taquillas Queríamos buscar unas taquillas Ponían que nos daban en servicio Seguramente será por el tema del COVID y tal Bueno, chicos Ya estamos por aquí Por la zona de acampada Que básicamente son Estas llanuras Estas esplanadas Que hay por aquí Que están muy bien marcadas Nos estamos alejando así un poco Y queremos buscar Como la zona más apartada Mira, ¿ves? Esos chicos dejan las tiendas Las han dejado montadas Y es lo que yo le digo a Estela Mirad qué guay La mesita aquí de picnic Con Estela La Valdanuria aquí delante El río aquí debajo Una vaquita por aquí Salvaje Mirad qué montaña O sea Esta de aquí va a ser la zona En la que montaremos tienda Ahora limpiaremos un poquito Estas piedras y tal Bueno, vamos a montar tienda Y yo qué sé ¿Veis un timelapse? Qué guay, tío Qué ilusión Bueno, chavales Unboxing aquí rápido De la tienda que hemos comprado En Decathlon Es la más barata que había Tiene muy buena pinta Nuestra tienda es de dos personas Nos recomendaron la de tres Para tener mochilas Estar más anchos y tal Lo bueno que esta es que pesa dos kilos y medio La otra pesa unos tres kilos Vamos a montarla Es bastante simple Y así pues si llueve o lo que sea Que no lo creo Pues ya estamos prevenidos La tienda es esto Piquetas Que harán mucha falta Y aquí hay viento O sea, hay bastante viento Una vez tenemos la base Es hora de montar las varillas ¿Vale? Son de bastante calidad estas varillas Por lo que vale la tienda La tienda vale unos 25 euros Bueno chavales Esto sería digamos La parte inicial de la tienda Lo que en temas cálidos Dejaríamos montado ¿Vale? Le colocaremos lo que sería El cubre mochilas El cubre tiendas Me vais a matar En comentarios Una vez que le hemos puesto El cubre tiendas Es hora de tensar la tienda Como veis Esto Queda así un poco flojo Y el viento Pues nos va a tocar Los cataplines Solo nos quedan Tres piquetas Y yo metería Fundamental La de delante O sea Esta Fundamental Porque aquí meteremos Tema calzado Y tema cosas Que no nos quepan Bueno chicos Os voy a enseñar la casita Donde vamos a pasar hoy la noche Esta es la tienda La que chúa ten 100 De dos personas La hemos anclado aquí Con un viento Y hemos intentado Que la parte exterior De la tienda No choque con las paredes Para que por la noche No nos genere Ningún tipo de ruido Ni de molestia Algo que me preocupa A mí bastante Es esta entrada de aire Esta ventilación Que tiene aquí No sé si por aquí Nos puede llegar A entrar mucho aire Por la posición En la que está hecha No lo creo Ahora toca ver Lo que muchos de vosotros Estaréis esperando Cómo es por dentro Venimos por aquí Desenganchamos este velcro Y abrimos La capa exterior ¿Vale? Por aquí tenemos agua Muy importante Así sería la tienda Por dentro Mi esterilla Mi saquito por allí Tip muy importante Bolsa estanca ¿Vale? Que esta la tengo Desde hace mil años Con la ropa Que nos vamos a poner Para dormir Para que no esté húmeda Medicamentos Aquí dentro Batería recargable Para cargar Tema cámaras y todo Botella de gas Aquí dentro Llevamos toda la comida Teléfono móvil Mi mochila Bueno gente Vamos a preparar Un poquito de arroz Hemos preparado por aquí Un poquito de ensalada A lo mapa adventure No tenemos sal Pero está buena Vamos a cerrar esto Y ahora sí Nos podemos ir de ruta Vamos a estar explorando Estas montañuelas de aquí Y a ver qué tal está Estas montañuelas de aquí Los casillos Todos los casillos de aquí Para limpiar Estamos aquí en la fluente del río Y vamos a limpiar un poquito esto Hay que limpiar bien Con hojitas La misma hoja ya hace jabón natural Nos vamos para el chalete Que me mato Madre mía tío Cómo ha quedado todo Lleno de nieblas Lleno de Buah Qué pasada tío Uy un culo Uy Uy el culo ¿Te has asustado con las vacas? Sí Porque pensaba que se le había una Se pensaba que se le había una Y estaba aquí la familia entera La gente ya Ya se empieza a recoger Para Para el campamento Ya llegamos No te preocupes Bueno chicos Hora de dormir Hora de descansar Ya Me voy a poner la térmica Estábamos a 6 grados Tenemos por aquí A las cositas cargando Hora de finalizar el día Hora de irse a dormir Bueno chicos Buenas noches Muy buenas chicos Buenos días Nos hemos levantado ya ¿Qué hará? Media horita Una horita ya Me voy a tomar esto Un Red Bull Por esta aventura contigo Vamos a ponernos manos a la obra A preparar ya comida Porque Queremos hacer un almuerzo Comida Y al final va a ser una comida Que se nos ha terminado El agua Cogemos agua Una vez el agua hierve Matamos patógenos Virus que pueda tener el agua De aquí ya Preparando un poquito de pasta Hace bastante aire ¿Vale? Que el fogoncito El hornillo Este tan pequeñito Le cuesta bastante tirar Una vez esté ya hecha Haremos las hamburguesas Unas tiritas de bacon Le meteremos atún Lo juntaremos todo aquí Y a comer Ya con las mochilas hechas Con todo el campamento recogido Lo dejamos tal cual estaba cuando vinimos Toca irse Porque si nos quedamos aquí No vendrán más aventuras Así que Nos vamos ya del sitio Cargados como mulas Con menos peso obviamente Pero Aquí hemos estado Qué guapo Y ahora las vacas Nos van a decir adiós Te van a decir adiós Las vacas Venga chicos Nos vemos en un rato La verdad que No he grabado nada más Hemos vivido un poco Hemos estado grabando Muy augustamente Hemos estado creando Contenido Y lo más importante Es que hemos estado viviendo Y una experiencia Impresionante Ahora mismo Ya estamos aquí En Ripoll En el apartamento Que tenemos Y tenemos aquí Un grave despliegue En la cama Y todo esto es mío Aún tengo Más cosas aquí De tema de ropa Después está aquí Estela también Haciéndose su Su maleta Que la suya es más grande Y me va a ayudar un poquito Yo creo que voy a finalizar aquí El vídeo de la acampada El vídeo de esta gran experiencia Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Comentarme aquí abajo Qué os ha parecido Darle un fuerte like Para que yo sepa Que esta temática Que os moláis Pueda traer más contenido De este tipo Y como digo siempre Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!